Hace tiempo me dijiste que tendrías que partir Que tenías que marcharte bastante lejos de mí Con tristeza yo te dije no te vayas por favor No te vayas, no me dejes mi amor Y tu voz dolorosa dijiste llorando Que también tu corazón estaba sangrando Pudiremos nuestras vidas ahora en esta Navidad Y por cosas del desdivino ya conmigo tú no estás Que triste Navidad estoy pasando Que en esta Navidad estoy sufriendo Y de tanto dolor estoy llorando Pues solo me acompañan tus recuerdos Vuelve mi amor Saludos para Marguerite y Arasol Y con voz dolorosa dijiste llorando Que también tu corazón estaba sangrando Uniríamos nuestras vidas ahora en esta Navidad Y por cosas del desdivino ya conmigo tú no estás Que triste Navidad estoy sufriendo Que triste Navidad estoy sufriendo Que triste Navidad estoy sufriendo Y de tanto dolor estoy llorando Pues solo me acompañan tus recuerdos Que triste Navidad estoy sufriendo 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 Y de tanto dolor estoy llorando Pues solo me acompañan tus recuerdos Que triste Navidad estoy sufriendo